De Ecuador pa'l mundo, pa' todos los rincones, 2 de diciembre del 92 nacido en Chone Criado con salprieta y patacones, Chito Uera, se escribirá entre los campeones Por amor a mi familia y mi bandera, por mi gente en mi país, también los que están afuera Por pasión a esta carrera, Ecuador con Chito y Chito con arrechera Y tengo en Ecuador, Marlón, Chito, Perra Amigos, nos encontramos aquí con Marlón Chito Uera Mucho gusto Marlón, un placer conocerte y estar acá contigo Queremos que nos cuentes un poco más acerca de tus inicios ¿Cómo empezó absolutamente todo? Pues siempre me gustó pelear, me gustaba entrenar Y cuando empecé a entrenar, pues simplemente decidí que era lo que quería hacer Quería hacer eso, quería pelear y me dedicaba al 100% ¿A qué edad te diste cuenta tú de que amabas pelear? Tal vez hubo un suceso que venga y te lleve a que tú digas ¡Wow! Eso es lo que yo quiero hacer ¿Hubo algún hecho que te marcó? Pues creo que cuando gané mi primer pelea fue como que una sensación de Querer volverlo a hacer, querer hacerlo repetidamente Y pues aquí estoy ahora, pues me gustó bastante eso ¿Cómo fue tu primer pelea? Una pelea en Quito contra un peleador de kickboxing y lo llevé al piso y le hice una llave de brazo ¿Y eso fue lo que te hizo ganador? No solo eso, pero la experiencia, me gustó la experiencia y... La adrenalina del momento Así es, y quería vivirlo más veces ¿Y de dónde nace este sobrenombre de El Chito? Realmente así me dicen desde pequeño O sea que desde pequeño y ahora tú ya lo utilizas como tu nombre Claro Porque todo el mundo es Marlon El Chito Veres El Chito Veres No me lo he cambiado ¿Y te gusta que te digan así? Sí, cualquier, Marlon El Chito, lo que sea ¿Cuál fue, cuál ha sido la pelea que más adrenalina tal vez te ha causado? Y que tú digas, esa pelea no la voy a olvidar porque me sucedió ¿Qué? Todos tienen su momento especial, todas son únicas y es una experiencia más añadida Cuéntame, ¿qué sentiste al saber que ahora eres el único ecuatoriano que pertenece a la UFC? Eso es un gran honor Lo es, y así mismo una responsabilidad que trato de llevar y mantenerme entrenando siempre Sacrificándome para poder llegar a lo más alto y seguir Porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse Entonces ahora estoy manteniéndome y tratando de hacerlo de la mejor forma ¿Cuál es tu mayor motivación? Mi familia, el éxito, me gusta ganar, soy competitivo Y creo que el sacrificio de día a día es lo que me levanta y me hace saber que fácil no es nada Así que tengo que dar todo de mí Tal vez lo que te inspira a continuar día a día es tu familia Es mi familia, son mis sueños y las cosas que me llevan Saber de dónde vengo, saber qué quiero siempre Y no desviarme nunca de mis objetivos ¿Cuál es el principal sueño que tienes ahora? Tal vez me digas a corto plazo quiero lograr esto, a mediano esto y a largo quiero ser aquello Pues corto plazo ganar las peleas que se vengan Y a largo plazo ser campeón algún día Pero para los ecuatorianos y para todo el mundo ya eres un campeón Así es, pero el campeón es el que tiene el cinturón Así que todavía falta mucho trabajo y estoy en eso para poder lograrlo algún día ¿Cómo es un día en la vida del Chito? Me dices, me levanto, desayuno, voy a entrenar Hago yo en la mañana, me voy a entrenar a la academia Regreso, descanso un poco, veo a mi familia Y vuelvo a salir a entrenar, es todo lo mismo, comer, entrenar y dormir Llevas una dieta estricta me imagino por el hecho de ser deportista Sí, una dieta estricta, como saludable y no solo hago dieta porque soy deportista Hago, es que eso es algo que también a veces es un tema ignorante La gente cree que la comida sana es hacer dieta Y no es así, comer sano simplemente significa invertir en tu futuro, invertir en tu salud Y es lo que yo hago, no, comer sano día a día te va a hacer sentir mejor ¿Cuánto tiempo diario tú entrenas? Unas 6 horas al día 6 horas al día Wow, es bastante O sea que ahora puedes hacer una maratón de un 15K y no hay problema Con todo el físico que tienes Ahora me gustaría que nos digas con quién te gustaría tal vez competir Tú dices yo quiero competir con tal persona de la UFC Realmente eso no me interesa, no, el que me ponga al frente le voy a salir a pelear Y coronarte campeón por siempre Así es Bueno, el chito, ¿qué consejo les podrías dar a aquellas personas que tal vez tienen miedo? Miedo de intentar cumplir su sueño Pues que todas las cosas grandes dan miedo, no, el sacrificio y todo, pero al final del día si realmente lo quieres y es lo que tú sueñas pues tienes que dejar todo por hacerlo, no, todos tenemos miedos, todos tenemos dudas pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para lograr lo que siempre hemos anhelado ¿Existió tal vez algún momento en tu vida en el que te hayas sentido desmotivado? Hay buenos momentos buenos y malos pero yo siempre he estado enfocado en lo que quiero Coméntanos, coméntanos también de qué manera tú podrías decirle tal vez a una persona que quiera ser deportista Porque ya sabemos que el deporte normalmente tú dices deporte y la gente piensa en fútbol, en fútbol Y es muy poco común eso de pelear y todo, es muy poco común, la gente es el fútbol, en el fútbol y el fútbol, ¿qué le dirías a aquellas personas que tal vez quieran emprender eso? Pues que sigan como lo dije, que sigan sus sueños, que se esfuercen por lo que quieren, que trabajen por ello y todo se da si tú realmente lo haces de corazón Ahora quiero que nos des un mensaje para la Universidad Politécnica Salesiana que te va a estar escuchando Pues gracias a todos ustedes por la entrevista, por el tiempo y les deseo lo mejor Un saludo al profesor Tony, pónganle bien de sus alumnos y no les de problemas ¡Suscríbete al canal!